El mensaje que tengo para ustedes es muy sencillo, muy cortito. Quiero decirles que estamos muy satisfechos de cómo ha crecido el doctorado de la Universidad de La Traca. Hace unos años teníamos los 20 cantos, los doctorados, las 8 maestrías y las 8 especializaciones. Es decir, teníamos una pirámide al revés, ¿cierto? Ahora hemos aprobado la maestría. Tenemos 28 maestrías, 68 maestrías y 106 especializaciones. La verdad es que es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Estamos muy recolusivos, pero las autoridades de las facultades que han hecho el esfuerzo. O sea, esto no es un esfuerzo de la presidencia. En todo caso, la presidencia acompaña este trabajo que se hace en las facultades que entienden la verdadera trascendencia de las especializaciones, de las maestrías y de los doctorados en este momento para comentar una reflexión, ¿verdad? De a poco tenemos que tener la apertura mental suficiente para interactuar con otros síntomas también de la producción, de los servicios, para pensar en que nuestros doctorados pueden estar también orientados a resolver problemas que no sean inclusivamente pensados desde la universidad, sino que tengamos una relación fuerte con la sociedad para encontrar problemas que hagan. Y luego viene la cuestión de la exención laboral, ¿verdad? Ustedes son los entes de la universidad, esperamos que todos puedan continuar de un lado en la universidad, pero a lo mejor también será nuestro deber de encontrarles otras soluciones imposibles. Países muy grandes y muy desiguales. Tenemos nosotros en La Plata, en La UBA, en Rosalde, en Córdoba, en la región con una producción de posgraduados muy importante. A veces hay que pensar en abrir oportunidades de trabajo en el resto del país. Para nuestro, eso es una estructura que, bueno, que tenemos que trabajar con. Nosotros estamos muy abiertos a ser nuestro poderoso y a ver quedarnos en el mismo laboratorio. Y es lógico que está bien. Pero también me gustaría que alguien nos ofreciera una corregión muy satisfactoria para emigrar a una universidad de frontera o un instituto de frontera con las comisiones que eso implica. Nuestros mejores encuentros son los que tenemos. La investigación científica en gran medida se basa en el trabajo de los que tenemos. De manera que esto es la columna vertebral de la investigación científica en la universidad. Son ustedes por eso que quisimos llegar a este pequeño momento y para todos ustedes en función de lo que ustedes significan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!